Bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes. Mi nombre es Tami Quintanilla, soy responsable técnica de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial. En esta oportunidad voy a exponer sobre el tema de la discriminación por género, que es un trabajo que venimos desarrollando desde la Comisión Permanente y en la trayectoria profesional que tengo como abogada en lo que es especialización en estudios de género y en derecho constitucional. La discriminación es una acción que consiste en separar, en considerar a las personas distintas y a partir de esa distinción se excluye del acceso a los derechos a estas personas. Es decir, es una acepción de la palabra discriminación en sentido negativo. Por la discriminación, cuando ésta empieza a darse debido a motivos de exclusión en cuanto al sexo de una persona, en cuanto a la edad de una persona o la raza, la etnia, la discapacidad, la condición social o condición económica, el origen, el lugar de nacimiento u otros motivos diversos que hay, incluyendo orientación sexual, allí estamos vulnerando los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque todas las personas nacemos en igualdad de derechos, en igualdad de oportunidades, en igualdad ante la ley. Entonces, si bien somos diferentes en cuanto a una serie de características que podamos tener porque nadie es igual a otro en esencia, sí tenemos derecho a esa igualdad en el reconocimiento de derechos. Cuando no nos reconocen nuestros derechos, cuando no respetan nuestros derechos, cuando estos son vulnerados, entonces estamos siendo objeto de discriminación. Y esa es una discriminación negativa. La discriminación por género viene a ser una discriminación, en principio sí, basada en las diferencias de sexo, pero los estudios de género observaron, desde las ciencias sociales en origen y luego extendiéndose a otras disciplinas, tales como la antropología, la sociología, hacia el derecho, hacia las ciencias políticas, se vio que esta discriminación tenía relación con las personas que vivían excluidas. Y esta exclusión empezaba, en muchos casos, desde el origen, desde el nacimiento, desde el estrato al cual pertenecían. En estas oportunidades se veía, pues, que si alguien nace en un hogar constituido donde los padres o la familia protege a ese niño, a ese ser humano que acaba de nacer, pues ese ser humano va a tener más oportunidades de ejercer sus derechos que otro niño o niña que haya nacido en situación de abandono. Es más, es probable que pueda ser abandonado físicamente y entonces ese bebé o esa bebé no va a tener oportunidad de vivir o de continuar con vida. ¿Por qué? Porque los niños y niñas requieren protección máxima desde ese momento del nacimiento. Si es que no se cumple esta condición de la protección, entonces no se están respetando sus derechos, no se están respetando los derechos humanos que tiene ese bebé o esa bebé una vez que ha nacido. En primer lugar, se ha visto que la discriminación por género puede empezar en ese momento, cuando se prefiere, por ejemplo, tener un hijo varón a una hija mujer, cuando, por ejemplo, si nace mujer es rechazada y si nace hombre sí es aceptado, cosa que, aunque no se crea, todavía sigue ocurriendo incluso en nuestro país. Por otro lado, esta discriminación por género puede darse ya en las condiciones de vida en adelante. Si es que tiene oportunidad, tiene la posibilidad esa persona de estudiar, de desarrollarse, de vivir en paz, en tranquilidad. En muchos casos, especialmente en nuestro país, se ha visto que las niñas no son respetadas en sus derechos en cuanto a la educación. Hay casos, hay altos índices de extraedad, por ejemplo, que entran al colegio más tarde que los niños varones. En zonas rurales todavía tenemos un alto índice de no escolaridad, de analfabetismo, de no acceso a la educación y todavía sigue siendo mayor entre las niñas respecto de los niños. Y en zonas rurales es mayor que en las zonas urbanas. Si bien es cierto, esto ha mejorado. Entonces, si es que las personas no acceden en el momento oportuno a comenzar su educación inicial, educación básica regular, que se compone de la educación primaria y la educación secundaria, entonces también va a haber menos posibilidades de que ejerzan los demás derechos fundamentales. Porque parte del derecho a la educación, el derecho a la salud con la primera infancia, el derecho a la alimentación, son básicos. Y después viene a darse el derecho a la educación. En esta discriminación por género, pues, entonces las personas que no han tenido la oportunidad de educarse, de cumplir con su derecho a la educación básica regular, pues, entonces, más adelante va a haber mayores posibilidades de que sea una persona en condición de pobreza o que tenga menos oportunidades de trabajo por la poca calificación laboral a la que pueda haber accedido. Y aquí también se ve que mayormente los varones terminan la secundaria más que las mujeres, porque las mujeres muchas veces son discriminadas por el asunto de la reproducción. cuando comienza a haber el riesgo de una violación sexual o de un embarazo no deseado o un embarazo temprano, entonces muchas veces son excluidas de la escuela o son retiradas a veces por las propias familias. ilegalmente por las propias escuelas o por la propia comunidad del colegio donde se encuentran, a veces la asociación padres de familia incluso las excluye, porque no quieren, supuestamente, que sus hijas también puedan terminar en la misma condición de ser una adolescente embarazada. Entonces, allí se ve un problema, porque una adolescente que no es permitida de continuar estudiando, más aún si tiene un hijo en camino, si va a ser una madre adolescente, entonces estamos restándole muchas oportunidades a esa adolescente, porque es probable que la condición de pobreza la reproduzca a sus hijos. Y el analfabetismo o el no concluir sus estudios también va a repercutir en el niño, niña o los hijos que pueda tener esa adolescente en adelante. Entonces, en la discriminación por género, lo determinante es que vemos que las personas que son discriminadas, en primer lugar no son vistas como iguales, no son vistas como sujeto de derechos, de los derechos fundamentales, los derechos humanos que tienen que ser respetados a partir de lo que consagra la Constitución y además porque son integrales. Me refiero al derecho a la dignidad, es el más importante, es el esencial, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, a la seguridad y libertad personal. El derecho a la integridad y al no ser objeto de violencia ni de discriminación de ningún tipo ni por ningún motivo. Entonces, en este contexto, vemos que quienes son objeto de discriminación por género son personas a las que no se les permite decidir, a las que no se les permite definir su destino, su plan de vida, sus acciones por sí mismas. Esto sucede en muchos casos cuando son otros los que definen qué es lo que va a ser esa persona. Y lamentablemente vemos que esto sucede con quienes son, por ejemplo, o los grupos que son niñas, niñas y adolescentes o personas adultas mayores o personas con discapacidad o personas que han tenido alguna situación que las haya hecho verse y sentirse diferentes. Las personas, por ejemplo, con determinada orientación sexual o identidad de género, también al ser vistas como distintas, no son respetadas plenamente, lo cual es indigno, es inadecuado, es impertinente, es algo que no debería suceder. Pero al suceder tenemos que prevenir, tenemos que actuar y se actúa desde el Estado. Y el Estado actúa con instrumentos legales. La herramienta del Estado para actuar es el derecho, son las normas. Y actúa además dentro del ámbito nacional y en el contexto también internacional. Actúa a través de la normativa, a través del sistema de justicia, a través de las políticas públicas. En cuanto a la normativa, en primer lugar, tenemos a la Constitución política del Estado. En la Constitución se encuentran los derechos fundamentales que vienen a ser los derechos humanos reconocidos por la Constitución y también se encuentra establecido el ordenamiento del Estado. luego tenemos los tratados internacionales que son los compromisos que el Estado peruano ha ratificado con los organismos internacionales, con otros estados, a través de estos organismos internacionales. Están nuestras leyes internas, están los planes nacionales y los programas nacionales. Nacionales porque es el nivel gubernamental. También hay normas y planes en los otros niveles estatales de gobierno como son los gobiernos regionales y los gobiernos locales en las municipalidades provinciales y distritales. Nuestra Constitución política consagra la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. Estableciendo que son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Eso es lo más importante. Cuando una persona es discriminada no está siendo respetada en su dignidad porque la dignidad consiste en que el ser humano es un fin en sí mismo y en ese caso tiene que ser defendida por el Estado. y entre los derechos fundamentales de la persona se establece que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. En cualquier otra índole está pues el tema de discapacidad, el tema de orientación sexual, el tema de la edad, entre otros aspectos. Ahora, en cuanto a los tratados internacionales, los tratados internacionales de derechos humanos son tratados que tienen rango de ley, según nuestra constitución tienen rango de ley. Los tratados internacionales son compromisos que nuestros representantes oficiales han comprometido frente a otros estados, pero con el marco de la organización de Estados Americanos o la organización de Naciones Unidas, es decir, organismos internacionales que se han formado justamente para contar con estándares internacionales de derechos humanos y que se respete la condición humana por sí misma, más allá de la nacionalidad y más allá del sistema jurídico que tenga un país. Es decir, los derechos humanos son universales. Entre estos tratados que reconocen el derecho a la igualdad y por tanto no discriminación está la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer como es CEDAO, sus siglas en inglés, que además no solamente cuenta con el propio tratado sino con un protocolo para la eliminación de todas las formas de diseminación contra la mujer por el cual quien se siente vulnerado en los derechos que están reconocidos en esta Convención puede, cuando es vulnerado por el Estado, puede recurrir a la instancia internacional. Y también esta Convención tiene un comité, el comité que revisa la situación en cada país para ver si cada país que se ha comprometido a cumplir esta Convención la está cumpliendo realmente. Y hay informes periódicos que este comité examina y según el nivel de cumplimiento que haya tenido el Estado establece unas recomendaciones. esta es la Convención que define el tema de discriminación en especial discriminación por género. Luego tenemos la Convención sobre los derechos del niño que también tiene protocolos. La Convención sobre los derechos del niño reconoce los derechos de niñas, niñas y adolescentes entre las personas que tienen de 0 a 17 años y meses antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, los protocolos que han tenido que hacerse son protocolos que se refieren específicamente a los casos de explotación sexual infantil, a los casos de trata con fines de explotación sexual, pornografía infantil, es decir, lamentablemente en el mundo y por supuesto en nuestro país vuelvo a decir lamentablemente se han dado muchos casos, mucha incidencia de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a tal punto que cuando una persona es víctima de ello, en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su sexualidad, pues no es respetado en ninguno de los derechos que he mencionado. No tiene una persona explotada en ese sentido derecho realmente no ejerce su derecho a la salud ni su derecho a la integridad ni a la dignidad ni a la libertad porque son otras personas las que están decidiendo por ellas y más aún si es un niño o una niña o un adolescente, sea hombre, mujer, adolescente, tampoco está siendo respetado en su derecho a la educación y por tanto se está limitando la posibilidad de desarrollo personal. Por eso es que ha habido que elaborarse y ejercerse y practicarse protocolos facultativos específicamente para esta situación. También está la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o la denominada convención de Belén do Pará porque fue la ciudad de Brasil donde se firmó que tiene no solamente el tratado, el contenido en cuanto a los compromisos suscritos por el Estado sino tiene también un mecanismo que se llama mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la comisión de Belén do Pará que es Mesecvi. Es un comité de expertas y también una suerte de sesiones periódicas que hacen los estados con las representantes oficiales para revisar si es que viene cumpliendo cada país con este compromiso de tomar medidas no solamente escritas sino no solamente declaraciones sino medidas normativas medidas procesales procedimentales políticas para detener y prevenir y enfrentar la violencia contra la mujer. La violencia es un tema importante de considerar en cuanto a la discriminación porque quien es víctima de violencia pues también está siendo discriminado o discriminada. Otro tratado internacional relacionado es el protocolo contra la trata de personas o protocolo de Palermo. este protocolo es un tratado internacional que habla de quienes están siendo explotadas o explotados por otros. Cuando alguien más se aprovecha de una persona se aprovecha de su condición laboral de su condición sexual pero obtiene un beneficio una ganancia un lucro para ese explotador pero ese beneficio es a costa en perjuicio en desmedro de la persona explotada. Entonces la persona explotada también está siendo discriminada porque no es respetada en ninguno de los derechos fundamentales que he mencionado. No se respeta su salud no se respeta su derecho a la educación su derecho al bienestar a la integridad a la decisión sobre su cuerpo a la libertad a qué hacer con su tiempo es una persona que es discriminada en todo sentido porque no ejerce sus derechos por decisión por aprovechamiento y por perjuicio ocasionado por terceros. Hay otros tratados internacionales que ya ha aprobado Naciones Unidas y Organizaciones de Estados Americanos en cuanto a personas adultas mayores en cuanto a personas con discapacidad en cuanto a personas con diferente orientación sexual que estamos a la espera de que el Perú suscriba. En cuanto a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer la CEDAO como dice sus siglas en inglés se refiere que a los efectos de esta convención discriminación contra la mujer denotará toda distinción exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Esto significa pues que la discriminación contra la mujer es una discriminación que se da mayoritariamente en todas las sociedades y que por eso esta discriminación es un tipo de discriminación por género se ha dado hacia la mujer por una exclusión histórica pero no porque sea histórica quiere decir que sea aceptable definitivamente no es aceptable y por ello es que se suscribió este tratado internacional en el caso del Perú se comprometió desde el año 1980. Ahora bien en cuanto a la declaración universal de derechos humanos en esta declaración que es de Naciones Unidas se refiere que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos y están dotados de razón y de conciencia y que deben comportarse fraternalmente unos con otros es decir no solamente se trata de que cada uno nace con los derechos sino que tiene el deber y la obligación de respetar esos mismos derechos a cada una de las otras personas que conocemos con que convivimos que vemos que están en el planeta eso es en principio la declaración universal de los derechos humanos que se cumple el 10 de diciembre de cada año y que desde 1948 se celebra se firmó luego de que terminó la segunda guerra mundial y para que no vuelva a ocurrir por eso es que hubo este compromiso que en principio fue entre ocho estados europeos ahora Europa y Norteamérica ahora bueno están comprometidos cerca de 150 estados y esta declaración tiene 69 años de crear también esta declaración dice pues que toda persona tiene derecho y libertad proclamada en esta declaración pero sin distinción de raza ni de sexo ni de idioma ni de religión ni de opinión política ni de cualquier otra índole origen nacional o social posición económica o nacimiento o cualquier cualquier condición vuelvo a decir cuando dice cualquier condición o cualquier otra índole están pues las que estamos trabajando en este momento que vienen a ser las distinciones por orientación sexual por discapacidad o por edad como son las personas adultas mayores o las niñas niñas y adolescentes también están las de pueblos indígenas o de cultura originaria y esta misma declaración universal de los derechos humanos establece que todos son iguales ante la ley que tienen sin distinción derecho a igual protección de ley que todos tienen derecho también a la protección contra la discriminación que inflige la declaración y contra toda provocación a esa discriminación ¿esto qué significa? que el Estado está obligado a tomar todas las medidas necesarias para evitar la discriminación a las personas a los seres humanos y no solamente eso sino que debe establecer un sistema ordenado un sistema jurídico un sistema que implique pues que los tres poderes del Estado ¿no? considerando el poder legislativo el poder ejecutivo el poder judicial involucrado además con el sistema de administración de justicia todo tiene que estar orientado para no solamente evitar la discriminación sino promover el respeto de los derechos fundamentales entre todos y todas y además cuando este respeto no se cumpla pues haya los procedimientos los procesos judiciales a tiempo adecuados oportunos que pues permitan el acceso a la justicia de las personas entre nuestras leyes pues tenemos la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres el código del niño y del adolescente el código penal cuando no se cumplen estos derechos la ley general de la persona con discapacidad la ley de las personas adultas mayores estas leyes establecen una serie de criterios en especial la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que es la ley 28983 da a conocer un concepto de discriminación y este concepto viene a ser que para los efectos de esta presente ley se entiende por discriminación cualquier tipo de distinción exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto por resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos de las personas independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad entre la mujer y el hombre de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra en concordancia con lo establecido en la constitución política del Perú y en los instrumentos internacionales ratificados por el estado peruano esta definición de discriminación fue tomada en principio por el Congreso de la República a partir de la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer si bien es cierto esta ley de igualdad de oportunidades en su momento fue considerada como que muy declarativa puede decirse a estas alturas pues que esta ley ha sido un éxito porque ha terminado orientando las políticas públicas en cuanto a igualdad entre personas entre las personas no solamente en función de la diferencia de sexo sino las diferencias de género las diferencias de condición social económica condición política condición cultural condición de origen es decir esta ley ha hecho que los estados el estado peruano y las entidades del estado se hayan alineado al tema de la igualdad que implica pues para que sea respetada que no haya discriminación y que se enfrente y que se evite esa discriminación esta ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tiene principios y entre sus principios fundamentales de igualdad está el respeto la libertad la dignidad la seguridad la vida humana y el reconocimiento del carácter pluricultural y carácter multilingüe de nuestro país el Perú la nación peruana por eso el estado impulsa que haya ciertos principios entre hombres y mujeres que consideren cuatro aspectos uno es el reconocimiento de la igualdad de género y la equidad de género que destierre concepciones y lenguajes que justifiquen la superioridad de alguno de los sexos sobre otro ¿a qué nos referimos? por ejemplo el machismo el machismo tiene que ser desterrado porque es una discriminación una discriminación una exclusión sexual o social que pretende justificarse en una supuesta superioridad del hombre sobre la mujer entonces este es un principio el reconocimiento de la igualdad otro principio es la prevalencia de los derechos humanos en su concepción integral y que se tienen que considerar los derechos de las personas en especial los derechos de las mujeres en todo el ciclo de vida en la niñez la adolescencia la juventud la adultez la condición de adultez mayor luego está como principio también el respeto a la realidad trulicultural multilingüe multiétnica promoviendo la inclusión social la interculturalidad el diálogo e intercambio en condiciones de equidad democracia y enriquecimiento mutuo esto es muy importante para un país como el Perú con tantos idiomas con tantas culturas con tantos pueblos indígenas con tantas comunidades nativas y campesinas que reconocen la constitución en cuanto a a sus derechos fundamentales y en cuanto a su reconocimiento como identidad y por último está el principio del reconocimiento y respeto a niños niñas y adolescentes a jóvenes a personas adultas mayores a personas con discapacidad a los grupos etarios más afectados por la discriminación por último la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres establece lineamientos de las entidades estatales en especial los lineamientos del poder judicial y del sistema de administración de justicia refiere que es necesario garantizar el acceso a la justicia en igualdad de oportunidades impulsándose la modificación es decir se tienen que modificar cambiar y obviamente para cambios de mejora las concepciones las actitudes y los valores que son discriminatorios de los operadores de justicia si algún o algún operador de justicia tiene una actitud un pensamiento o una idea discriminatoria es decir que considere menos a alguien por su sexo o por su orientación sexual o por su discapacidad o por su edad o por algún otro motivo pues esto implica pues que no se está respetando el derecho a la igualdad ni la dignidad ni tampoco por ende a la constitución también establece como alineamiento para el poder judicial y el sistema de administración de justicia que se deben implementar políticas que permitan el desarrollo de procedimientos justos efectivos y oportunos para la denuncia y sanción de todas las formas de violencia sexual también para la reparación del daño y el resaltamiento de las personas afectadas eliminando los obstáculos para el acceso a la justicia en particular de las mujeres rurales mujeres indígenas mujeres amazónicas y afroperuanas afrodescendientes bueno el hecho de que exista hoy la comisión de la comisión permanente de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad así como la comisión de justicia de género y la comisión de interculturalidad del poder judicial pues demuestra que se viene cumpliendo con lo establecido por esta ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y que además ha ido más allá porque las comisiones trabajan en la prevención y trabajan en desarrollar procedimientos mecanismos más justos documentos productos que buscan mejorar esta posibilidad de acceso a la justicia en especial de quienes están más excluidos y excluidas y el otro lineamiento es desarrollar programas de formación y capacitación del personal de la administración de justicia y de funcionarios encargados de la aplicación de la ley incorporando en dichos programas contenidos sobre género interculturalidad y derechos humanos de las mujeres y hombres es muy importante lo que viene haciendo el poder judicial como política pública de aplicación ahora bien estas políticas públicas implementadas vienen desarrollándose y en primer lugar pues tenemos desde el poder judicial la propia aplicación del sistema de justicia los procesos judiciales que cuando se ha dado la discriminación corresponde pues el procedimiento si es que ha habido un acto que esté tipificado en el código penal para el código penal peruano la discriminación es un delito que refiere en el artículo 323 que el que por sí o mediante terceros discrimina a una o más personas o grupo de personas o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios por motivo racial religioso sexual de factor genético filiación edad discapacidad idioma identidad étnica y cultural indumentaria opinión política o de cualquier otra índole o condición económica con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos de la persona será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de tres o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas si el agente es funcionario o es servidor público la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años y además la inhabilitación conforme al numeral dos del artículo 36 la misma pena privativa de libertad señalada en el párrafo anterior se impondrá si la discriminación la incitación o la promoción de actos discriminatorios se ha materializado mediante actos de violencia física o mental o a través de internet u otro medio análogo es decir la discriminación no solamente se da si es que hay un acto directo de discriminación sino también cuando se incita a otros a que cometan actos discriminatorios y son expresos y son dolosos como bien vemos nuestro sistema jurídico estableció esta sanción penal para la discriminación es un delito contra la humanidad ahora bien en nuestro país nosotros hemos no solamente aprobado normas desde el poder legislativo sino que también el poder ejecutivo ha actuado en cumplimiento de dichas normas y definiendo también a su vez normativa para poder ejecutar con determinados planes nacionales a la actualidad contamos con el plan nacional de igualdad de género 2012 2017 que fue aprobado por decreto supremo número 4 del año 2012 por el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables este plan nacional de igualdad de género cumple con lo establecido por la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tenemos el plan nacional para las personas adultas mayores desde 2013 al 2017 aprobado por decreto supremo número 2 del año 2013 por el ministerio de la mujer el plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia del 2012 al 2021 aprobado también por decreto supremo número 1 del año 2012 el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables el plan nacional contra la violencia de género del 2006 al 2021 aprobado por decreto supremo número 8 del 2016 del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables y el plan de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad del 2009 al 2018 aprobado por decreto supremo número 7 del año 2008 en ese momento el ministerio de la mujer y desarrollo social estos planes definen lo que hacen las entidades del estado y las organizaciones especializadas de la sociedad civil que aportan apoyan inciden brindan cooperación técnica soporte técnico también especializado para poder actuar para que las políticas públicas sean implementadas porque los planes nacionales vienen a ser políticas públicas diseñadas planificadas como su nombre lo indica sin embargo cuando esto pasa a ser un programa cuando esto pasa a constituirse en un servicio que se oriente a cambiar a cambiar desde el punto de partida en el cual se diseña el plan porque el plan parte siempre de una línea de base parte de una estadística parte de una realidad determinada pues el plan tiene que contribuir una vez ejecutado a que esa estadística esa cifra esos servicios bueno pues mejoren es decir si hay violencia disminuye la violencia si hay una determinada cantidad de servicios haya más servicios ¿no? haya más denuncia haya más posibilidad de actuar cuando se ha discriminado a alguien cuando alguien ha sufrido la discriminación entonces el plan de igualdad de género establece objetivos específicos en primer lugar está el objetivo de promover y fortalecer la transversalización del enfoque de género en los tres niveles de gobierno es decir se tiene que actuar sabiendo cuáles son las realidades en cuanto a las vivencias de las personas que no sean discriminadas por género y que si lo son pues esta esta realidad tenga la posibilidad de cambiar y mejorar a partir de medidas que el Estado toma a partir de acciones que el Estado impulsa pone en práctica y trabaja y esto tiene que darse como digo en los tres niveles de gobierno el nacional regional y local luego está el hecho de fortalecer una cultura de respeto y valoración de las diferencias de género no se pretende que seamos las mujeres iguales a los hombres o los hombres iguales a las mujeres como para tener que imitar un grupo a otro sino que se valoren las actividades las diferencias se valoren lo que viene siendo lamentablemente desvalorado ¿no? a veces escuchamos frases oraciones afirmaciones que son descalificadoras de las mujeres o de ciertas actividades femeninas y esto no debe ser así debería ser más bien valorado si no se valora ciertos actitudes femeninas como por ejemplo la maternidad o lo que es considerado femenino digamos como la delicadeza o el respeto o la tranquilidad ¿no? si no es bien valorado pues no va a avanzarse en ello porque se tiene que fortalecer el respeto a los derechos fundamentales de las personas en cuanto a la paz la tranquilidad la igualdad y especialmente la dignidad luego está el objetivo de reducir las brechas educativas entre mujeres y hombres en esto hemos venido avanzando hemos venido avanzando en los últimos años ha disminuido la brecha es una brecha que no supera el 10% antes era mucho mayor era más de 20% luego está el objetivo de mejorar la salud de las mujeres y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres los derechos sexuales y reproductivos implican la decisión sobre el cuerpo propio y sobre la propia sexualidad la decisión de una persona sobre sí misma que es algo que va aprendiendo una vez que llega a los 18 años pero antes de los 18 años lo que se tiene en vez de libertad en cuanto a la posibilidad de decidir porque así se define la libertad la libertad se define cuando tenemos opciones y uno puede elegir una opción y toma la decisión optando toma la decisión por una de esas opciones entonces cuando una persona todavía no tiene 18 años todavía no tiene la mayoría de edad pues es adolescente o es niña entonces ahí tiene que ser respetada en su sexualidad y en su cuerpo por las demás personas el derecho que rige ahí es el derecho a la indemnidad sexual el derecho a no ser dañado el derecho a no ser dañada en el cuerpo y en la sexualidad y como digo esta responsabilidad se traslada a las personas que le rodean especialmente a las personas adultas que le rodean entonces desde el Estado se deben garantizar como digo a través de las normas a través de las políticas públicas y a través del sistema de administración de justicia que sean respetados estos derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres desde el nacimiento desde la infancia desde la adolescencia la adultez la juventud hasta que es persona adulta mayor es decir no deben ser vulnerados siempre una persona debe tener la posibilidad de decidir sobre su sexualidad y su reproducción otro objetivo de la igualdad de género es garantizar los derechos económicos de las mujeres en condiciones de equidad de igualdad de oportunidades con los hombres la posibilidad de tener autonomía económica es importante tener este recurso para poder decidir sobre los otros planos de la vida y por lo general lo que sucede es que en el uso del tiempo las mujeres vienen empleando más el tiempo en las labores reproductivas además de las labores productivas cuando trabajan fuera de casa por lo general por patrones sociales de género los hombres se dedican a la labor fuera al trabajo productivo mientras que la mujer a ambos y este trabajo en la casa esta dedicación del uso del tiempo en las tareas domésticas pues no es remunerado sin embargo en nuestro país ya normativamente se ha valorado en el aspecto económico y se está considerando también incluso en los procesos judiciales esta valoración económica como aporte luego está el objetivo de reducir la violencia de género en sus diferentes expresiones bueno hasta ahora estamos viendo que van apareciendo nuevas formas de violencia de género que se van enfrentando que se van identificando y que se van resolviendo cuando hay alguna denuncia o proceso en que se puede acceder a la justicia va lento pero justamente para esto está el trabajo de la comisión permanente de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad para poder identificar lo que se tiene que hacer para poder brindar para poder mejorar los procedimientos esta reducción de la violencia de género en sus diferentes expresiones tiene que partir también de la prevención de llegar a la sociedad civil para que no haya más violencia de género otro objetivo es incrementar la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones y la participación política y ciudadana si no hay oportunidad de decidir si no hay posibilidad de participar en esas decisiones públicas de alcance colectivo pues ahí la discriminación va a ser el plan de cada día la discriminación se vence se enfrenta se termina cuando a las personas se les da la posibilidad de decidir por eso es que la participación política es muy importante y debe ser igualitaria el octavo objetivo de este plan de igualdad de género es valorar el aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales eso está relacionado con las mujeres en zonas rurales pero no solamente con las mujeres en zonas rurales sino con las mujeres que tienen la posibilidad de intervenir en cuanto a lo que es recursos naturales y las mujeres que se encuentran en una situación en una condición de escasez de recursos y que tienen que ir a buscar los recursos naturales para proveerse a sí mismas y a sus familias en ello ellas tienen una participación que muchas veces no es retribuida y es necesario que sea identificada y valorada para que puedan acceder estas mujeres y sus familias a la igualdad de oportunidades dentro de estas políticas públicas se considera especialmente el decreto supremo 027 del año 2007 la presidencia del consejo de ministros que son las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del gobierno nacional dentro de estas políticas nacionales la segunda política es la que tiene que ver con igualdad de género igualdad entre mujeres y hombres y justamente gracias a este decreto supremo a estas políticas nacionales también el ministerio de la mujer aprobó por decreto supremo en el año 2015 el uso del sistema nacional de indicadores de género ¿qué significa? este es un instrumento para poder ver y examinar cómo cada entidad del estado viene cumpliendo con las políticas de igualdad de género viene implementando viene incorporando a su actuar a los temas en los cuales tiene rectoría cada sector con fines de igualdad entre mujeres y hombres estos son informes que se analizan que se elaboran y luego se analizan en función del cumplimiento de la ley de igualdad de oportunidades referida la ley 28983 satisfactoriamente el Perú ha venido avanzando al respecto en algunos aspectos de manera paulatina a veces un poco accidentada pero si viene avanzando porque ha disminuido las brechas en algunos aspectos en la parte laboral todavía del 40% se ha reducido al 27% la diferencia en cuanto a la remuneración promedio por trabajo de igual valor entre hombres y mujeres y esto ya es un avance aunque todavía el porcentaje es alto en cuanto a educación también se ha reducido esta brecha y en cuanto a las posibilidades de trabajar también se ha reducido por último el tema de la violencia el tema de la explotación es algo que viene todavía siendo mayor en vulneración hacia las mujeres a comparación de los hombres además de la normativa de las políticas públicas implementadas tenemos el sistema de justicia en el sistema de justicia en el Perú contamos pues con el tribunal constitucional contamos con el poder judicial que no solamente tiene la jurisprudencia que vienen a ser la suma de las sentencias el producto el trabajo en que concluye cada proceso judicial sino también que tenemos los acuerdos plenarios que son acuerdos son decisiones que toman dentro de la Corte Suprema para los temas penales a fin de unificar criterios a la hora de decidir a la hora de resolver a la hora de emitir una sentencia en determinados casos y por ello ha habido acuerdos plenarios respecto de los casos de violencia sexual y los casos de trata de personas también el poder judicial tiene resoluciones administrativas que han generado políticas desde el ámbito jurisdiccional y no solamente para resolver procesos sino de manera preventiva está también el Ministerio Público y la Policía Nacional cuando alguien es sujeto o cuando es objeto de discriminación pues cuenta con este sistema de justicia para recurrir como justiciable para poder acceder a la justicia para poder exigir que se cumplan los derechos para que se le garanticen los derechos y se cumplan las normas se cumplan lo que está reconocido en nuestro sistema jurídico y a nivel internacional tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en general estas entidades ven el tema cuando se han agotado las vías previas dentro del Estado a nivel interno y no se ha llegado a concluir a resolver lo que está exigiendo la persona que ha sido vulnerada en estas políticas públicas implementadas en general contamos con desde el poder judicial con los juzgados en materia penal de familia civil laboral constitucional también la comisión permanente de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad contamos con el ministerio público que son las fiscalías instituto de medicina legal la unidad de atención a víctimas y testigos desde el ministerio de la mujer está el viceministerio de poblaciones vulnerables con la dirección general de niños y niñas y adolescentes del programa nacional vida digna el consejo nacional para la integración de la persona con discapacidad con ADIS el programa nacional contra la violencia familiar y sexual del viceministerio de la mujer dentro del ministerio de salud están los centros de referencia contra las infecciones de transmisión sexual y sida CERITS el sistema integral de salud desde el ministerio de justicia está los consultorios alegra que son de asesoría legal gratuita desde el ministerio del interior está el viceministerio de derechos humanos la policía nacional del perú que tiene además unidades de atención para diferentes temas como en el caso de trata como en el caso de familia y la violencia familiar y las municipalidades tienen a las de MUNA las defensorías municipales de niños y adolescentes en general desde el poder judicial hemos venido trabajando también con la comisión de justicia de género la comisión de interculturalidad y la comisión de medio ambiente estas políticas públicas implementadas son servicios públicos son servicios que directamente se prestan para las personas cuando estas han sido discriminadas pero también para prevenir esa discriminación para prevenir la violencia para prevenir la exclusión y actuar si es que esta se da las políticas públicas deben tener para ser eficientes un marco un marco jurídico que implique que no solamente se trate pues de política social de acciones piloto o acciones que cuentan con participación de sociedad civil especializada organizada para determinado problema social o un determinado tema en el que se quiera intervenir sino que tiene que ser una política pública que cuente con un plan diseñado y que cuente con recursos en cuanto a personal especializado capacitado sensible en cuanto a un presupuesto en cuanto a infraestructura tecnología todos los recursos que se requieren todo el material que se requiere para poder brindar el servicio a la población eso es una política pública implementada no limitada a hacer una declaración o un denunciado o unas palabras dices en un buen discurso sino algo de acción de cara de frente a las personas que lo necesitan y que invocan esa intervención del Estado para poder garantizar los derechos que están reconocidos en la constitución las políticas públicas además deben contar no solamente con un gasto público destinado que dentro de alguna partida presupuestal se pueda destinar una parte para alguna actividad de promoción de derechos o alguna actividad para ayudar en un caso determinado no sino que desde el diseño del presupuesto desde la planificación del presupuesto desde destinar una proporción adecuada para enfrentar la discriminación para prevenir la discriminación pues tiene que haber perspectiva de género tiene que haber perspectiva de género este enfoque considerando que considerando que poblaciones son las más excluidas donde se encuentran esas poblaciones más excluidas donde las identificamos como las identificamos pues generalmente pues estas poblaciones excluidas son muchas veces las discriminadas por género por sexo como las mujeres que muchas veces son vistas como menos que los hombres justamente por la discriminación que estamos denunciando y son las mujeres que de repente además son discriminadas por otra condición como la edad si son niñas o adolescentes o adultas mayores o si tienen alguna discapacidad o si tienen algún origen determinado o si pertenecen a una población indígena o una orientación sexual o una identidad de género distinta entonces el presupuesto debe considerar estos aspectos estas diferencias y debe considerar también donde se las puede encontrar lo otro es que las políticas públicas cuenten con una participación social y una participación política es decir que desde la sociedad civil pueda haber una voz que diga que informe que intervenga hasta cierto punto en la decisión de identificar cuál es la mejor manera de actuar para evitar y reprimir y enfrentar la discriminación en general pero esta participación de la sociedad civil no debe ser clientelar de manera alguna no debe ser condicionada no debe ser ligada ni asociada a ninguna inclinación partidaria o política sino contando con el problema social de lo que estamos hablando contando con los derechos fundamentales que queremos proteger y garantizar por último las políticas públicas implementadas deben contar y deben tener como eje el desarrollo social no solo un crecimiento económico sino un desarrollo humano un desarrollo personal que considere los derechos fundamentales que están reconocidos en la constitución y los derechos humanos que están también reconocidos por los tratados internacionales esto es lo que debe tener como eje una política pública en el caso de estas políticas públicas de igualdad y no discriminación vemos pues que la política pública relacionada con el plan nacional de igualdad de género es la que más se acerca y desde el poder judicial queremos implementar a mayor profundidad y a corto mediano y largo plazo lo que es el respeto y la garantía de los derechos de las personas a partir de la prevención y no solamente del servicio de justicia de resoluciones judiciales probas sino también considerando los derechos de las víctimas los derechos de las personas que han sido agraviadas que han sido vulneradas que se examina esa situación en cada uno de los procesos judiciales no solamente los derechos de las personas que son procesadas o inculpadas o demandadas en un debido proceso sino también el principio de la debida diligencia no solamente el principio del debido proceso sino también el principio de la debida diligencia son los principios que garantizan los derechos de las personas y son los principios que garantizan desde el sistema de administración de justicia la no discriminación y la igualdad muchas gracias y desde la comisión permanente de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad del poder judicial hemos tenido el gusto de impartir estos conocimientos y poder compartir con todas y todos ustedes muchas gracias a la justicia